En el video de hoy te voy a estar mostrando como hacer para sacar semillas de esas cebollas que a veces se puede complicar estar consiguiéndolas para que de esta forma las cultives en un rincón de tu huerta y después de un tiempo puedas cosechar estas semillas, sembrarlas y a medida que vaya pasando el tiempo vas a empezar a tener tus propias cebollas orgánicas De todas las cebollas que estuve cultivando en casa las rojas son las que mayor cantidad de plantas nos van a estar dando desde la base cuando las estemos cultivando En el caso de la cebolla blanca, que a veces se complica estar consiguiéndolas vamos a estar teniendo aproximadamente una planta por cada corte que hagamos y lo mismo nos va a estar pasando en la cebolla amarilla Todo este proceso empieza desde el momento en el que hacemos el corte y te voy a recomendar que aproximadamente estemos dejando unos 4 a 5 centímetros porque nosotros acá vamos a estar necesitando que toda la hoja que tiene la cebolla y que es la parte que estamos comiendo son las reservas como todavía no tenemos las raíces la planta va a estar viviendo con las reservas que le dejemos a más cortito hagamos el corte menos reserva y a la planta le va a costar mucho más poder empezar a desarrollarse y voy a hacer un corte aproximadamente de unos 4 centímetros de esta forma y todo el otro va a la cocina y para saber cuántas plantas vamos a estar sacando por cada uno de estos cortes que hagamos le tenemos que contar estos ojitos que vamos a ver por arriba esta cebolla la cultive en una maceta y mira la cantidad de brotes que estuvo dando cuando ya vemos que está totalmente activa la planta la podemos sacar del sustrato y con mucho cuidado vamos a dividirla porque todas estas plantas están unidas con el tallo basal que estaba en este corte que estuvimos haciendo las vamos a empezar a dividir con mucho cuidado con el cuchillo y de esta forma nos vamos a asegurar de tener todas las plantas separadas para poder estar cultivándolas y la vez pasada me llegó un mensaje en donde me estuvieron mostrando una base de cebolla que tenía 7 plantas y eso está impresionante porque es una forma de acelerar todo este proceso una vez que tengamos todas las bases de las cebollas que vamos a usar te voy a recomendar que las pongas en sectores por ejemplo en este sector tengo todas las cebollas moradas en otro tengo las blancas y después las amarillas para sembrarla vamos a dejar toda esta base bajo tierra y la parte superior más que nada el centro va a tener que quedar destapado para que le pueda llegar la luz porque vas a ver que a medida que va pasando el tiempo va a sacar las hojitas centrales y esto va a necesitar que le llegue la luz para que la planta se desarrolle lo más rápido posible lo primero que va a sacar van a ser las raíces y en este caso va a ir al sector de todas estas cebollas moradas que ya tengo puestas en la huerta remuevo la tierra y esta sería la idea que nos quede así y después le pongo un par de hojas y la riego esto más que nada porque la estoy haciendo directamente en la huerta y como sé que tiene mucho sol en esta época del año hasta te diría que le podés poner un poquito más de hojas para que solamente quede destapado este centro por acá atrás ya tengo otras que estuvimos poniendo y esta es la que te comentaba recién que tiene los dos ojitos arriba y son dos plantas que va a estar largando que el día de mañana las podemos separar otra forma que me estuvo dando muy buen resultado es cultivar estas bases de cebolla en un cajón en donde tengamos mucha hoja que empieza a descomponerse y vas a ver cómo podés obtener mucha cantidad de hojas para poder estar cosechando estas que tengo acá en la huerta si bien vamos a poder estar cosechando las hojas el objetivo principal van a ser las flores para después estar sacando las semillas este es todo el sector de las cebollas amarillas remuevo bien entre medio de todas estas hojas y la dejo que quede bien a nivel de la tierra y fíjate que a esta hora son las 9 de la mañana tenemos este sol fuerte que todavía nos llegó el verano pero es impresionante la temperatura que tiene y cómo deshidrata hago un buen riego y le voy a poner un par de hojas para que se esté protegiendo de todo este sol y vamos a ver que a medida que pasa el tiempo entre medio de todas las hojas va a empezar a salir la nueva floración que va a crecer y vamos a tener todas estas pequeñas flores que van a ser polinizadas por las moscas y los zánganos de las abejas y poco a poco se van a empezar a formar todas las frutitas y toda esta floración desde que tenemos la apertura del pinpollo hasta que se formó la frutita te voy a recomendar que la pruebes en tus ensaladas por ejemplo porque tiene un sabor espectacular las flores son más suaves y a medida que vaya madurando la fruta el sabor se intensifica mucho más y vas a ver que la fruta se seca y se abre es en este momento cuando tenemos que estar atento y fíjate la mano y así como están las voy a limpiar y las podés estar sembrando directamente y el resto te recomiendo que las guardes para una siembra posterior y hacer todo este cultivo de forma escalonada para que nunca más te falten cebollas en la huerta y fíjate que si bien hay frutitas que se abrieron muchas todavía están cerradas es por eso que no te voy a recomendar que cortes la inflorescencia sino que déjala de esta forma para que maduren y puedas seguir cosechando más semillas una vez que entra en floración y que coseches todas las semillas lo único que te voy a recomendar es que le cortes la vara floral pero que a la planta la dejes porque una de las características que tiene la cebolla es que como es un tallo muy pequeño el que pusimos originalmente vamos a tener muchas yemas laterales y eso nos va a estar dando la posibilidad que empiecen a salir nuevos brotes y todo esto pasa porque en este sector que es donde tenemos el tallo comprimido vamos a tener mucha cantidad de yemas por un lado tenemos el corte de la cebolla que hicimos en la cocina por abajo están todas las raícitas este sector es el tallo comprimido y arriba vamos a tener de uno, dos, a tres hojitos que son los que te mostraba recién y son todos brotes que vienen desde la base en un principio estos brotes que por lo general vamos a ver que dan hojas y cuando llega la etapa de floración el central por lo general nos termina dando toda esta inflorescencia donde vamos a estar cosechando las semillas pero una vez que la planta nos dio esta flor y cosechamos la semilla a esto lo podemos cortar y todo este tallo floral se va a terminar muriendo es en ese momento que te digo que no la saques a la planta de cebolla porque gracias a todas las yemas que vamos a tener en este tallito y que lo voy a hacer más grande nos vamos a encontrar con muchas yemas que van a estar latentes y son todas estas pequeñas yemas que se van a activar una vez que toda la parte floral terminó muriéndose nos va a quedar el tallo muerto de la inflorescencia y vamos a empezar a ver nuevas plantas de cebolla que van a empezar a salir es en este momento cuando veas que la planta tiene aproximadamente de 2 a 3 hojas donde lo puedes desenterrar y empezar a separarlas para dividir todas estas plantas y ahora lo vamos a ver en la realidad tenemos la inflorescencia y por abajo y una vez que se nos termine muriendo y la saquemos empiezan a aparecer todos los nuevos brotes laterales son estos brotes que te voy a recomendar que los separes una vez que termino toda la parte de la floración para que puedas tener más plantas de cebolla y una vez que tenemos las semillas y como son pequeñas te voy a recomendar que primero hagas un almácigo en donde tengamos la tierra que esté bien suelta porque vamos a querer que la pequeña raíz entre lo más rápido al sustrato y pueda estar sacando el agua con los nutrientes es muy normal que en toda esta gran familia de las cebollas cuando empiece a germinar las hojitas por lo general están torcidas y no te preocupes porque eso es algo normal de todas estas plantas se va a empezar a desarrollar van a crecer estas hojas y en el momento donde tengamos de dos a tres hojas verdaderas las vamos a poder empezar a trasplantar y dependiendo del lugar donde hagamos el trasplante vamos a estar teniendo cebollas más grandes o más pequeñas para el trasplante vamos a estar enterrando aproximadamente donde vemos que desaparece el color blanco y empieza el color verde para que de esta forma nos estemos asegurando un buen crecimiento de la cebolla y este fue un experimento que estuve haciendo en una escuela en donde hicimos todo el cultivo completo desde sacar la base de la cebolla cosechar las semillas sembrarlas y trasplantarlas para después ponerlas en envases muy pequeños y lograr tener estas mini cebollas en este caso porque le faltó más espacio y esta es una forma ideal para que empieces a obtener tus propias semillas orgánicas y que el día de mañana puedas cosechar tus mini cebollas en casa espero que el video hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy haciendo semillas orgánicas para que aumentes el número de variedades en tu huerta te mando un saludo grande chau chau